Aquellas partes dramáticas que hay en la naturaleza, pero no quisimos olvidar tampoco el amor. El amor que alcanza unos niveles verdaderamente asombrosos en algunas especies. Había unos planos de una pareja de cigüeñas amándose en lo alto de una espadaña. Vamos a repetirles también para recordar que el amor ha constituido una importante parte de la filosofía de la ser ibérica del hombre y la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, por encima de todo, nos hemos rendido ante la fuerza, el vigor, la belleza de la naturaleza, esa pureza que no existe ya en el mundo del hombre. El águila imperial volando sobre el bosque. Aquel águila imperial que llenó de admiración a tantos públicos de todo el mundo. Veanla nuevamente volando en los pinares de Cazorla. El águila imperial que llenó de admiración a tantos públicos de todo el mundo. Pero yo creo, amigos, que en belleza, en tanta belleza como tiene nuestra fauna, la fauna ibérica, el más cualificado de los mensajes que hemos querido hacer llegar, sobre todo a los jóvenes, ha sido el de la posible amistad entre el hombre y los animales, el de no vivir en son de guerra, el de vivir en son de amor. ¿Recuerdan aquel azor Taiga que yo capturé para ustedes, para hacer unas filmaciones con la cámara de alta velocidad, con objeto de que pudieran ver descompuestos los fantásticos movimientos de este asombroso volador? Y que después, que me había ganado el corazón, después de que Taiga era mi amiga, que había conquistado absolutamente mi amor, sin embargo, la di nuevamente la libertad, porque un azor debe vivir en libertad. ¡Qué momento tan emocionante! Aquel en que por primera vez lancé el azor a la rama de un árbol, para darle a elegir entre su libertad o la amistad del hombre. Aquel en que por primera vez lancé el azor a la rama de un árbol, a la rama de un árbol, Sí, amigos míos, fue muy emocionante, pero no tanto como el cariño, el estímulo con que ustedes han seguido nuestros programas. Han elegido el hombre de la tierra como el mejor programa del año de televisión española. Yo les aseguro que su estímulo es el que nos ha permitido a todos trabajar más y mejor, a todo el equipo, los hombres que están en el campo, los naturalistas, los operadores de las cámaras, los técnicos del sonido, los hombres que están en el estudio, en el laboratorio, los montadores, todo el mundo, todos, desde el músico que ha procurado componer la mejor de sus músicas para arropar nuestras secuencias. Ellos son los que han conseguido el gran triunfo. Ellos han tenido el mérito de hacer una gran serie de televisión española. Yo he tenido la fortuna y la suerte de dirigirles, y posiblemente sería mí a quien habría que pedir cuentas si algo saliera mal. En esta ocasión hemos tenido mucha suerte. Internacionalmente se ha reconocido la valía de la serie ibérica del hombre y la tierra con un gran premio, la ninfa de plata. La ninfa de plata que fue otorgada por un jurado cualificadísimo a esta producción de radio y televisión española. Al mismo tiempo que la serie ocupaba los primeros puestos en el rating desde los Estados Unidos hasta el Japón, pasando por Alemania Federal, por los países escandinavos, por Francia, por Italia, por Rusia, por Sudáfrica. Amigos míos, ustedes han hecho posible este triunfo. Creo que la televisión española y el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza que ha colaborado con nosotros han hecho llegar a los españoles el mensaje que queríamos para ellos. Tenemos un hermoso patrimonio natural, tan hermoso que ha permitido que los documentos que lo describen hayan triunfado en el mundo. Ya ha llegado el momento de decirles adiós, pero no va a ser adiós, va a ser hasta pronto, porque en octubre, Dios mediante, estaremos con otros 26 episodios con medio año de programación en las pantallas de la televisión. Le seguiremos contando cosas de nuestro mundo. Será la serie ibérica 2. A modo de despedida, vaya una pequeña secuencia de lo que ustedes van a ver pronto. 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 Pronto.